¡Hola! Bendiciones, bienvenidos a SaludBook, su canal de salud. Hoy vamos a ver los mejores alimentos para controlar la diabetes, pero la información que tenemos es un poco amplia y vamos a estar dividiendo este video en dos partes. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. No olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar. Y muy importante, encender la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo video. Entonces, dicho esto, podemos empezar. Encontrar los mejores alimentos que puedes comer cuando tienes diabetes puede resultar difícil. El objetivo principal es mantener los niveles de azúcar en sangre bien controlados. Sin embargo, también es importante consumir alimentos que ayuden a prevenir las complicaciones de la diabetes, como las enfermedades cardíacas. Aquí te vamos a pasar los mejores 16 alimentos, pero en este primer video nos vamos a enfocar son en 8 y en la segunda parte vamos a completar entonces los siguientes 8. Alimento número 1, pescado graso. El pescado graso es uno de los alimentos más saludables del planeta. Salmón, las sardinas, el arenque, las anchoas y la macarela son excelente fuente de ácidos grasos, omega 3, DHA y EPA, los cuales contienen importantes beneficios para la salud del corazón. Obtener suficiente cantidad de estas grasas de forma regular es especialmente importante para las personas con diabetes debido al riesgo mayor que tienen de desarrollar enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Los ácidos grasos, DHA y EPA, protegen las células que recubren los vasos sanguíneos, reducen los marcadores de inflamación y mejoran el funcionamiento de las arterias después de comer. Varios estudios observacionales sugieren que las personas que comen pescado graso son con frecuencia tienen un menor riesgo de insuficiencia cardíaca y menos probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca. En los estudios, los hombres y mujeres de edad avanzada que consumieron pescado graso de 5 a 7 días por semana durante 8 semanas obtuvieron reducciones significativas en los triglicéridos y en los marcadores inflamatorios. El pescado también es una fuente importante de proteínas de alta calidad que ayuda a que te sientas lleno y tu índice metabólico aumente. Número 2, vegetales de hojas verdes. Los vegetales de hojas verdes son extremadamente nutritivos y bajos en caloría. También son muy bajos en carbohidratos digeribles, los cuales elevan tus niveles de azúcar en la sangre. La espinaca, la col rosada y otros vegetales de hojas verdes son buena fuente de diversas vitaminas y minerales, incluida la vitamina C. En un estudio, aumentar el consumo de vitamina C redujo los marcadores inflamatorios en los niveles de azúcar en la sangre en ayunas para las personas con diabetes tipo 2 o presión arterial alta. Además, los vegetales de hojas verdes son buenas fuentes de antioxidantes, luteína y ceasantina. Estos antioxidantes protegen tus ojos de la degeneración macular y las cataratas, que son complicaciones comunes de la diabetes. Alimento número 3, la canela. La canela es una especia deliciosa con una potente actividad antioxidante. Varios estudios controlados han demostrado que la canela tiene la capacidad de reducir los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. El control de la diabetes a largo plazo, por lo general, se determina midiendo la hemoglobina A1C, lo cual refleja tu nivel promedio de azúcar en sangre durante 2 a 3 meses. En un estudio, los pacientes con diabetes tipo 2 que consumieron canela durante 90 días obtuvieron una reducción de más del doble en la hemoglobina A1C en comparación con los que recibieron solo atención estándar. Un análisis reciente de 10 estudios encontró que la canela también puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Sin embargo, algunos estudios no han podido demostrar que la canela beneficia los niveles de azúcar o colesterol en la sangre, incluido uno en adolescentes con diabetes tipo 1. Además, es conveniente que limites tu consumo de canela, de acacia, el tipo que se encuentra en la mayoría de las tiendas comestibles, a menos de una cucharadita por día, ya que contiene comarina que está relacionada con problemas de salud cuando se usa en dosis altas. Por otro lado, la canela ceilán, la verdadera contiene mucho menos comarina. Número 4. Huevos. Los huevos proporcionan sorprendentes beneficios para la salud. De hecho, son uno de los mejores alimentos para mantenerte lleno durante horas. El consumo regular de huevos también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas de varias maneras. Al consumir huevos, la inflamación disminuye, la sensibilidad a la insulina mejora, tus niveles de colesterol bueno, el HDL aumenta y el tamaño y la forma de tu colesterol malo, LDL, cambia. En un estudio, las personas con diabetes tipo 2 que consumieron dos huevos al día como parte de una dieta alta en proteína, vieron mejoras en sus niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además, los huevos son una de las mejores fuentes de luteína y ciasantina antioxidantes que protegen los ojos contra enfermedades. Solo asegúrate de comer huevos enteros. Los beneficios de los huevos se deben principalmente a los nutrientes que se encuentran en la yema y no en la clara. Número 5. Semillas de chía. Las semillas de chía son un alimento fabuloso para las personas con diabetes. Son extremadamente altas en fibra, pero bajas en carbohidratos digeribles. De hecho, 11 de los 12 gramos de carbohidratos en una porción de 28 gramos, o sea, una onza de las semillas de chía son fibra que no aumentan el azúcar en sangre. La fibra viscosa en las semillas de chía en realidad puede reducir tus niveles de azúcar en la sangre al disminuir la velocidad a los que los alimentos se mueven por el intestino y se absorben. Las semillas de chía pueden ayudarte a alcanzar un peso saludable porque la fibra reduce el hambre y te hace sentir lleno. Además, la fibra puede disminuir la cantidad de calorías que absorbes de otros alimentos que consumes en la misma comida. Se ha demostrado también que las semillas de chía reducen la presión arterial y los marcadores antiinflamatorios. Vámonos con el alimento número 6. La cúrcuma. La cúrcuma es una especia con poderosos beneficios para la salud. Su ingrediente activo, la curcumina, puede reducir la inflamación en los niveles de azúcar en la sangre, al tiempo que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Más importante aún, la curcumina parece beneficiar la salud renal en las personas con diabetes. Y esto es importante ya que la diabetes es una de las principales causas de enfermedad de los riñones. Desafortunadamente, la curcumina no se absorbe tan bien por sí sola. Asegúrate que la cúrcuma que consumas vaya acompañada de piperina que se encuentra en la pimienta negra para aumentar su absorción hasta en un 2000%. Alimento número 7. Yogur griego. El yogur griego es una excelente opción de los lácteos para quienes tienen diabetes. Se ha demostrado que mejora el control del azúcar en la sangre y reduce el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca, quizás en parte debido a los probióticos que contienen. Los estudios han demostrado que el yogur y otros productos lácteos pueden ayudar a perder peso y lograr una mejor composición corporal en personas con diabetes tipo 2. Se cree que el contenido de lácteos con alto contenido de calcio y ácido linoleico conjugado, o sea KLA, podrían tener algo que ver con esto. Es más, el yogur griego contiene de 6 a 8 gramos de carbohidratos por porción, un porcentaje más bajo que el contenido en un yogur convencional. También es más rico en proteínas, lo cual promueve la pérdida de peso porque reduce el apetito y la ingesta de calorías. Y nuestro último alimento por el video de hoy son las nueces. Las nueces son deliciosas y nutritivas. Todas las clases de nueces contienen fibra y son bajas en carbohidratos digeribles, aunque algunas tienen más que otras. Las investigaciones en una variedad de nueces han demostrado que el consumo regular puede reducir la inflamación y disminuir los niveles de azúcar en sangre, HbA1c y LDL. En un estudio, las personas con diabetes que incluyeron 30 gramos de nueces en su dieta diaria durante un año, perdieron peso, mejoraron su composición corporal y experimentaron una reducción significativa en los niveles de insulina. Este hallazgo es importante porque las personas con diabetes tipo 2 suelen tener niveles elevados de insulina, lo cual está vinculado con obesidad. Además, algunos investigadores creen que los niveles elevados de insulina crónicos aumentan el riesgo de otras enfermedades graves como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la información está muy buena. Espera en la segunda parte de este video. Si este video te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad. Muchísimas gracias, bendiciones. Nos vemos en el próximo video.